¡Megafiestón! Por el cuarto aniversario de Sheily Paukar, la nueva engreída del Perú. Domingo 29, Domingo 29 de Mayo, en el local Chicmana, Chicmana de Chilca, llegan los mejores. ¡Mario Prataré! ¡Con primicias! ¡Wilfredo de la Peña! ¡Lana Solís! ¡Liliana Salazar! ¡Iluminaria Yaujina! ¡Ruco Maritzal! ¡Germel de la Cruz! ¡Arica Soto! ¡Eder Espinosa! ¡María Guarón! ¡Katsumi del Perú! ¡Flor Aguatina! ¡Mirno Borrín! ¡Sheily Paukar! ¡Chibonita, solterita, mamacita! ¡No te lo puedes perder! Domingo 29, en el Chicmana de Chilca, vamos, vamos a gozar con Sheily Paukar. ¡Animación de Jaime Ponce!